Aplausos pura sin tu amor te danzando la pinta, tu tinta de labios los pasos de la persona si te queda como a tierra pero no nunca piensan las envíes para brasa te danzando la pinta, tu agresas y el mañana te lo encuentras el tinta de labios los pasos de la persona si te quedas como a tierra te danzando pero no nos pímenos que no invito nadar yo me estoy dando me estoy dando me estoy dando las envínate se va a hacer su sangre la va a hacer su hielo la malinata para que si te vas a preso muy exúdica por la cadera si te vas a hacer una cosa que te vayas me me va a hacer su caja me voy a tocar mi boca me sube la cito y tú me vas a la cito y te rompete, 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 rompete. Río, 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 río. ¡Vamos! 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 ¡Vean la voz a traje! ¡Vean la voz a traje! ¡Vean los ostros! Vive la voz a traje! ¡Ya, graba el dojo! ¡Proje, hermano!